Yeah, es el Wepas, Cápsula Rap, Rosarito Baja Cali Una vez más Está caliente la calle, si no sabe de nosotros mejor cállese Y si le quiere calar, pues cáigale, me vale verga carnal Está caliente la calle, si no sabe de nosotros mejor cállese Y si le quiere calar, pues cáigale, me vale verga carnal Rosarito está en el mapa de la muerte, no te escapa chapete, cállese que aquí no das batalla Si me tiras falla, mata, faca, calla Que hay muchos diciendo que no hay competencia en la paga Soy uno de tantos cabrones que no se rajan firme con los que sí son reales Altos como ustedes hay un chingo Brindo por cada uno que en las buenas y en las malas está conmigo Así lo digo siempre pa' delante, venga lo que venga Reventando dientes diferente a tantos que se creen reales Mis acciones por sí son las valen, yo no hablo de la calle porque no me gusta hablar de más No me vengas a cuentear aquí en Rosarito batallándole Fue como me enseñé a ganarme el pan Los que me conocen saben que es verdad A la verga tu cosa no está Está caliente la calle, si no sabe de nosotros mejor cállese Y si le quiere calar, pues cáigale, me vale verga carnal Está caliente la calle, si no sabe de nosotros mejor cállese Y si le quiere calar, pues cáigale, me vale verga carnal Siempre al pendiente me gusta andar 4-20 disfrutando de las playas con toda mi gente A la verga la crítica, mi mente dispuesta a ganar sin importar, no vuelto pa' atrás Un saludo para mi carnal, el preso que en el cielo está y cerca de arriba él nos cuidará Así es la vida en la calle, es mejor que aquí no hable Que los años no pasan de embaldes y de morrito Me gustó el puto desmadre, el respeto no lo doy Es mejor que se lo gane, perdona mi madre por no ser lo que quería La calle está caliente de noche y de día, si me toca cuide a mi niña Le pido allá arriba que cuide a mi familia Te vas a la verga, tú y tu puta envidia, en la costilla radico por si te queda una duda Doble H, este cabrón le mete cruda, y si visto de negro estoy esperando Se la saben otra vez, es la llana detrás de cámara Rosarito 661, está caliente la calle